Nuestra historia se siente más grande que cualquier otra. Eso es lo que pasa cuando antes de ser un club, fuiste un deporte. Uno que no se conocía, que el profesor Isaac promovía en su colegio. Somos lo que su hijo Claudio y los amigos imaginaron. Un club que honre aquellas enseñanzas. Los González, los Biale y los Jax de los Inicios, hasta las chicas que hoy se ponen la rojinega. Somos ellos y ellas. Somos los Bielsa, los Martín, los Gallegos, los Montes, los Rodríguez, los Gense, los Escoco, los Mateo. Somos los Pochettino, los Sanabria, los Santa María y también somos los Castro, los Cachiabúe, los Mancilla y tantos otros. Somos el Diego y somos Lío. Somos estos 118 años demostrados en canchas de todo el mundo. Somos el club atlético Newell's All Boys. Somos el club atlético Newell's All Boys.